¿Dónde? Ya que están metiendo la pola, metemos ahí. Ah. Es que luego coges de una luna, por eso te digo, creo. Pero bueno, vas con una cesta y coges varios. Eh, este ya salte, anda, corre. Pues déjala, de la única manera que me he dejado poner las estanterías. Eh, aceptar la solicitud, chicos. Voy. ¿De qué? Pues tú aceptala. Es de la única manera que me he dejado. Eh, creo que he encontrado tu... Tu cubo. Ahí está de madre. Bueno, vale. Que mal acompañado. Vale, chicos, lo más divertido ahora. Suelta la mota lobo. Y suelta el cubo. ¿Cómo? Ah, me está dando todo así. Ah, vale. Coger cestas y a colocar. Vale, ¿cómo se pilla una cesta? Nada de colocar eh... chocolate, por favor. No, esto desde luego no era. Aquí, aquí lobo. Donde pone cestas. Donde pone cestas. Ah, vale. Tengo que clicar. Vale. Pídeme cosas. ¿Qué hago? Vale. Eso es lo que hago. Por cierto, lo que esté en negro significa que ahí no entran... O sea, que los clientes no pueden acceder a ello, ¿vale? Daré por hecho con la limonada. Creo que con la boloña que he puesto yo suficiente, Lunita. No, no lo he puesto aquí. No, no lo he puesto aquí. Voy a poner por aquí. No, no, no. Que eso es frío. Ah. Eh, ¿y dónde...? O sea, esta cosa de aquí es como fría, ¿vale? Sí, ¿no? Y esta es limonada. Ah, yo la limonada la he puesto aquí porque se pueden poner fría o caliente. No sé si es que está jugando. No sé si es que está jugando. Es coño, pero... Vamos a dejar boloña aquí. Pero una limonada fresquita entra mejor, ¿no? Claro, pero... ¿No has comprado pretzels? Eh, sí. Las he comprado, pero no sé dónde están. Eh, hola, chicos. ¿Qué? A ver si que este día las he cogido y las está colocando ya, creo. Ah, sí, las ha colocado, las ha colocado ya, Estel. Ah. Bueno, sí, sí, las ha colocado, las ha colocado él. Nada, Estel. Las ñuse. Las ñuse. Vale, sí, sí, la puse, la puse, la puse, la puse. Vale, voy a poner bolsas en mi... A ver, yo diría, yo diría... Bueno, sí, yo diría eso también. No, me quito esto de las bolsas. Me he quedado sin bolsas. Las bolsas las tenéis que poner en las cajas, ¿vale? Pongan las cajas en las... Si podéis poner, si podéis poner... O sea, si os deja poner es que no queda, ¿vale? Si no... Es que tenéis que esperar hasta que podáis... Aquí faltan algunas, o sea, que si podéis meterlas las metéis, ¿vale? Le dais click a donde está la bolsa y se os deja. Y ya está. Si no te deja más Estel, vete para la otra tienda y guarda la bolsa que te quedan en la cesta. Es chocolate. Y traes la cesta aquí, ¿vale? No pongas chocolate. No hay chocolate. No hay chocolate. No hay chocolate. Queda chocolate todavía por algunas tiendas cosas. No, no, no. Queda muchísimo chocolate por vender. Compro más cosas porque las estanterías están más grandes. No, no. No, no, no. Vendemos mucha boloña. Hoy es el día de vender boloñas. Pues ponlo por todos lados, ¿eh? Lo que me sorprende es que no hayas comprado patatas fritas. Eh, pues es que yo creo que sí las he comprado, pero a lo mejor se me ha ido la cabeza y no lo he hecho. Pero te las compro un momento y ya está. Vale. Por cierto, el alquiler ha subido 30. Vale, puto, puto ladrón. ¡Nos roban! A ver, patatas. Que, que, que dos limonadas más guapas voy a poner, ¿eh? Eh, aceptar la orden. Me encanta. O sea, aquí hay dos tipos de personas en este mundo, ¿vale? Sí. Espérate. Eh, yo, que he colocado la limonada como súper, súper ordenadita, súper no sé qué. Y alguien que haya puesto dos limonadas ahí en medio. A mí no me mire. Yo no sé. Yo no sé de qué habla. Vale. Las patatas ya las tengo aquí. Yo estaba poniendo la limonada, ordenadita. Pero no me ha dejado poner la limonada sin quererla tú. Se queda pensando, eh, con la limonada. Abajo tiene las patatas, Lu. ¿Dónde es abajo? Ah, vale, ahí. Ahí. ¿Dónde es abajo? Abajo es arriba. No, no es picotaco, recuerda. Es verdad. No, 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 no hablo mexicano. No hablo mexicano, sí. Es verdad. Está difícil el móvil. Me lo imagino. El móvil tiene que ser un coñazo. No te voy a decir yo. Tiene que ser una, una patatía. He enviado diez de pretzel. No, vale. Eh, sí. Eh, cuando acepten los demás, creo. Yo he aceptado. Tienes que hacerlo arriba a la derecha, eh. Si no habéis aceptado, chicos. Qué ilusión coger los pretzels. A ver, es que sale el pedido arriba a la derecha. Se han llevado todos los pretzels. Ahí están los pretzels. A mí arriba a la derecha no me sale nada. Toma, Luna, patatos, chips. ¿Quién se quiere encargar de caja hoy? ¡Yo! Súper feliz, tú. Acepté, ¿qué aceptaste? Ah, vale. Estel, ¿tú te quieres encargar de caja o prefieres responder a las dudas? No puedo, no llego. Creo que ya está. Escúchame. La cámara. Juega con la cámara. Quédate, quédate en caja hoy. Y si eso está el valor. Ah, responde. Responde, vale, responde. Responde. Toma, te he puesto uno. Pues me quedo yo en caja. El uno y yo en caja. Y tú y Lobo cubriendo las preguntas y el solo. Vale. ¿Queréis alguna cosa más? No, ya está, ya está. Alguna mejora, alguna compra. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Yo me estoy mejorando a full momento de limpieza, no te voy a engañar. Vale. Un instante refrigerado cuesta 25. ¿Tú crees que lo podríamos poner al lado, cariño, de dónde está? Otro. No, ahora mismo no. Vale. Hay que agrandar más el lugar. Vale, pues en la siguiente que ganemos agrandamos. Por cierto, si eso después entro en dormitorio. Vale. Ah, vale. Cuando entres, avisa. Sí, cuando entres, dale. Ah, por cierto, lo de arriba habrá que bajarlo, digo ya. Chicos, abrí tienda. Ah, perdón. Un momento, estaba dejando unas papas. Estaba laika Monke, ¿vale? Ah. Sí, con laika Monke. Vamos a abrirnos. Ah, no ha abierto caja. Ah, 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 tres. Ahí. Ahí ya están comprando. Oye, oye, bonito techo. ¿Qué haces arriba Monke? No lo sé. ¿Cómo que ya están comprando? Pero bueno. Yo soy el de boda. 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 Pero no. ¿Te están comprando quién? Esta es la cosa. Fantasma. ¿Qué? Que supuestamente hay algo para cortar los árboles, pero claro, no tenemos árboles aquí. O sea, está todo alrededor, pero claro, no... O sea, en las mejoras puedes hacerlo de tal. ¿Y yo un anime? Un anime. Hostia. Un poco sí, eh. De nuevo, solo te quieren aquí, a mí no me quieren. Eh... ¿Tienes bolsas? Sí, creo que sí. Pues... No sé. Ah, vale. Sí, sí, sí. Me quieren. Ah, por cierto. Los dados. Podéis mejorar vuestros dados para que tengáis más oportunidad de ganar al cliente. En Navidad. Hola, Gina. Pues bastante bien, la verdad. Oye, ¿cómo que no paga? ¿A qué te refieres, Estel? ¿Cómo? ¿Cómo? Estel. Estel. Esa... Na... ¿Eh? ¿Eh? Esa no ha pagado, porque no habrá comprado nada. No ha comprado. Hijo de puta. Aquí tienes tu cubo. No pasa nada. Es que el cliente parece estar buscando comprar algunos productos. Te dicen que tiene una receta que quiere hacer, eh... Y se preguntaban si tenías algunas sugerencias sobre los ingredientes que debería comprar. A ver, yo, sinceramente, cocinero, cocinero no soy. Pero yo creo que... Me flipa cocinar, por supuesto. Y te voy a dar siete tips y consejos para esto. ¿Un dos? Pues yo un tres. Toma. Flipalo. No te preocupes. No te preocupes. No hace falta el cubo. ¿Qué están viniendo? ¿Todo gente rara? Bueno, un poco sí que necesito el cubo. El cubo. Ahí, ahí. Perfecto. Yo limpio de... Me... Me echo tepe. Es que no lo sabéis, pero hoy teníamos convención otaku. Ah, bueno. Ah, bueno. Y claro. A veces pasa. Estel, déjala. Déjala bebida ahí. No te la robes. Estel, déjala alcohol. A ver. Déjala alcohol borracho. A ver, por favor. Estoy limpiando. Vale. Ah, puto. Soy rumano. Es tío. La fantasma. ¿Cómo? ¿Qué? Ah. ¿Eh? ¿A la tienda una fantasma? Ah. A veces pasa. Nosotros no juzgamos a los clientes. Ya lo hablamos. A veces nos quedamos a nosotros. Bueno, yo un poco sí, eh. A ver, tú sí, pero tú ¿por qué...? Oye... Porque es el de limpieza. Escuchen. ¿Eres consciente de que... Oye, no. Eh... Eh... Estás atendiendo a... A una persona que tiene una cara de asesina que flipas? Por eso me se enfada conmigo. ¿Qué? Yo no juzgo. Bueno. No juzgas, pero... Bueno. Yo sí, desde la distancia. No vaya a ser que me clave un cuchillo o algo. Gracias por seguirme. Muchas gracias. Muchas gracias. Si es que... Puedo jugar... No, es un server privado. Es un server privado. No puedes, lo siento. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Luego... Una pregunta, Lobo. Personal. Luego te hace ir a... A lo que fuimos del... Half Life ese. Pero como soldados. Quizás. Ah, v... Vale. Me... Me traigo al primo... Al primo facha. A ver, chicos, que con el abuelo ya sirve. Porque en verdad también. Joder. El abuelo soldado, tipo. Bueno, joven no, voy a venir aquí. Ven para acá, hijo de puta. He pensado en hacer el abuelo en los Sims. Y me cierra la puerta, el hijo de puta. En toda tu puta cara de más. ¿Quién te ha cerrado la puerta? En toda su puta cara de más. O sea, iba a ir para allá y de repente me haces... Ponk. Oye, me podéis decir... Aña. Vale. Aña. Aña. ¿Me podéis decir...? ¿Qué? No, no, no sé. ¿En la señora todo el pelo raro? ¿En la señora todo el pelo raro? ¿En la señora todo el pelo raro? ¿Qué le pasa? ¿Qué cara tiene? ¿Tiene cara de asesino? No, tiene... Eh... Tiene cara de... De consumir mucha... Crack. Y iba a decir otra cosa, pero... Dejámoslo en crack. Tremenda cabola. Eh... Vale. Una bolsa de pretzel cuesta todo. Ahora, yo veo al abuelo... El abuelo es más revolucionario. No va a engañar. Muy bien, ¿no? Es más revolucionario. Pero si el abuelo estuvo todo el día ayudándolo conmigo. Pero si el abuelo estuvo todo el día ayudándolo. Sí, pero desde que le dije... Ese es el blowtwist. En verdad, sí era un espía. Ah, hay una duda, chicos. Una duda. ¡La veo, la veo, la veo! ¿Qué has leído? Tienes la sensación de que este cliente... Eh... Ah, tienes. La sensación de que este cliente sabe lo que quiere. Y no será fácilmente influenciado. Te dicen que están buscando un artículo específico que no pueden encontrar en ningún lado. Te piden que lo encuentres. Eh... Le pido perdón al cliente que no tiene el artículo y asegúrate de que el negocio hará todo lo posible para remediar esto lo antes posible. Cuéntale una breve anécdota sobre una experiencia similar que tuviste en el pasado. Y asegúrate de que el cliente... Eh... ¿Qué? Al cliente de que harás lo mejor que... Pues... A pesar de no saber dónde está el artículo, informe al cliente que conoce a un compañero de trabajo que pueda ayudarlo. Eloy, ¿te comes el marrón? Jajaja Venga Escúchame... Por aquí al lado hay un chaval que lo sabe todo. Hazme caso. Él puede ayudarte. Él te puede ayudar. Eran un poco críticos con el servicio, pero... Eh... Todo bien. Escúchame, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿Hay quien se le escucha con esta tica? Eh... No lo sé. Escúchame, Mercedes. Llevo usted... Mucha... Mucha mortadela, eh. Luna. Dime. Tienes... Tienes... También llamado estática. Tenemos mil pavos. Después... Después agrandamos la tienda. Eh... Sí. Joder. Sí que marca la diferencia en las estanterías. Hombre, claro. Bueno, que bien... Ah, espérate. Cuidado que va a entrar Terminator con una mochila más grande que él. Con unos brazos más grande que mi cabeza. Ah, el amao. Mírala, ahí está. Ah, el amao. Escúchame, es como que tiene pelo, pero... Eh... Pero... Tiene calva, eh. Tiene una calvilla ahí, ¿eh? Una calvilla, dice. O sea... Qué fea eres, hijo. Hostia. El estelio. Eh... Eh... Vale, entonces nos metemos a los rebeldes. Nada, en verdad en los Combine, pero... Pero me hacía gracia. No, yo quiero saber dónde quieres meterte al abuelo. Al abuelo en los Combine. Lo que quería saber... La cosa es que tú te sientes cómodo. Al abuelo en los Combine. Vale. Me volverán a decir... Me volverán a decir... Me volverán a decir... Eh... Que soy un espía rebelde. En partir de la polla, la polla. No te engañas. ¡Eres un espía! Lo primero que voy a hacer es nada más llegar. ¡Ay, Manolo! Joder. ¿Cómo hagas? ¿Te imaginas que nos encontramos con los de la última vez? Ojalá. Ay, qué gozo. Sí. Escúchame. Sería posiblemente... Eh... Feliz. Sería feliz... De encontrarme a la... Oye, mira qué pasa por encima mío con una fregona. Gracias por fregarme la cara, ¿sabes? De nada. Es que... Eh... Hola. Frega, sí, sí. Frega la cinta, ya que estamos. Claro, es que... ¿Tú sabes la de mierda que hay siempre aquí? Es que no puedes, eh. Hola, señora. Los Combine son bastantes... Por los... Restricionados. Vale. Restricionados por los de rango más alto, eh. Pues vale. Ya ves tú. Somos muchos. Ay, Manolo. Y además, tenemos a Manolo. ¿Tú crees que Manolo se va a quedar tranquilo cuando Gohan y le digan... Es usted un no sé qué? Y Manolo como... Chúpame el huevo. En mi época yo luchaba por ustedes. Escúchame. No es posible que me estén diciendo de traición. Bajajaja. Jajajaja. ¿Pero qué es bajo? Escúchame, señor. Tío y este tiene una... Tío, una. Tío, una que... Tío, una que... Tío, una que... Tío, una que... Que eres un supermodelo, no lo entendería. Tío, una que... 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 Ya me voy. Oye, esto es como en España, ¿eh? Dos trabajan el resto, mirad. A ver, nadie tiene dudas. No hay mierda por el suelo. Es que la gente es muy limpia aquí. Sí, es que aquí no hacen las cosas. Es que estamos en una tienda de Ohio. No, no, no. Vale, alquiler 41, por favor. ¡Eh, eh, eh, eh! Señora. Señora. Este es Japón. ¿Qué te pasa? Porque es azul y rosa. Está bien. Este cliente parece dudar de todo a su alrededor. Bueno, a ver, le puedo mandar a terapia, pero ya está. Eh, te dicen que están buscando un artículo específico que no pueden encontrar en ningún lado. Te piden que encuentres para... ¿Para qué? ¿Para qué? Buah, he perdido el contrato de cliente. Eh, ¿cómo responderás? Dile al cliente que sabes dónde encontrar el artículo, pero no lo tienes en stock. Calma al cliente e infórmale con calma que continúe navegando por la tienda, ya que harás todo lo posible para en con. Piensa en un artículo alternativo. Esto es lo mejor. Luego miro lo de ascender. Pues a lo mejor no era. A lo mejor no era lo mejor. A lo mejor no era lo mejor. Alguien se ha ido enfadado, eh. Sí, sí, sí. La señora quería Frankfurt y le he dicho, a ver... Yo tengo Frankfurt, pero... No. No, y le he dicho, a ver, Frankfurt no nos queda. No sé cómo trabajar de cajero. ¿Cómo? ¿Qué? Tienes que meter el código de la pantalla y luego ir pasando los artículos y pagarlo. Luego, luego te enseñamos... Luego te enseñamos... Puto guiri. Es la mejor de la mañana ya, tú. Cerramos. Mira, esto es mismo. Hay la mano. Mira que es así, la verdad. Eh... Bueno. A veces pasa. La vida dura. Vaya. Señor. Vaya a la mierda. Vale, me queda un pago más. Eh, me he quedado sin bolsas, ¿eh, Loi? Loi. Corre, que es el último pago. Loi. Tígalo, tígalo. Ya está. Ya está en dormitorio. Vamos para allá. Sí. Me pica el ojo. Ráscatelo. Es lo que hago. Vale. ¡Vaya. Va a ir. Vaya.